En el Real Madrid, Bellingham sigue siendo el favorito para ser el sustituto de Modric para 2023 pero ya se maneja en otras opciones como la de Fabián Ruiz, que sería una opción low cost ya que sería un fichaje bastante más económico y que bueno, que no renovará con el Nápoles por lo que podría salir incluso en este mercado de verano bastante más barato Bellingham, el Real Madrid lo quiere para 2023, aunque se estaba hablando también en Defensa Central salió una noticia donde comentaban que podría ser un fichaje como el de Camavinga que se diera los últimos días de mercado porque en el Real Madrid van a intentar hacer lo máximo posible para tener plazas para extracomunitarios, así que veremos a ver quién acaba siendo ahí el fichaje en el centro del campo si acaba llegando en este mercado o si acaba llegando en el próximo y veremos a ver también si se queda Dani Ceballos porque está entre salir cedido otros medios dicen que se va a quedar, así que no se sabe, es muy incierto el futuro de Dani Ceballos si se fichará en medio centro esta temporada o si ya se fichará en 2023 que yo sinceramente esperaría al fichaje de Benningham porque me parece la mejor opción